En 2020, Matamoros tiene un presupuesto por más de 1.583 millones de pesos. Así es, en esta ciudad fronteriza fue aprobado el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2020 con un monto de 1.583 millones de pesos. Con 20 votos a favor y 3 en contra, se autorizó un presupuesto destinado a sociales, servicios básicos como limpieza pública y alumbrado público, así como al abastecimiento de materiales a las distintas secretarías del gobierno municipal de Matamoros. Según información del alcalde Mario Alberto López Hernández, se pretendía aumentar este presupuesto a 1.700 millones, pero derivado a factores nacionales y estatales, se tuvo un ajuste. Solamente esperemos que todos los proyectos realmente se lleven a cabo. No olviden que esto es Inciso 1 con la mejor información para ti. Mi nombre es Araceli Salazar y nos vemos en un próximo video.